Hola gente, pues aquí estamos con una parte de aquí más de Jugando a Después de Y bueno, como podéis observar, esta partidita es la que tenía yo para la serie que grababa Que por lo que estoy viendo ya hace ya un añete... Bueno, no tanto, hace ya... hace tiempo, pero tampoco tanto Anda que... Mira, me viene bastante bien que ponga directamente la duración... Bueno, la última vez que inicié sesión ahí abajo Porque así directamente no tengo ni que entrar a YouTube Ni nada por el estilo Maravilloso Joder, me faltan armas por todos lados Esto es horrible A ver, porque... Sí que es verdad que la serie hice cuánto fueron Cuatro partes, aunque en realidad grabé me parece que hasta ocho o nueve partes Pero no llegué ni siquiera a sacarlas Porque... Fuck de puto polis Porque soy gilipollas principalmente Pero claro, por mi parte como tal Es que el arco me parece un arma demasiado buena, tío Es horrible ¿Os acordáis de todas las parafernalias que decía en la serie como tal? Olvidaos de ellas El puño y la... El puño como que no me termina de gustar del todo Y esto está muy bien, eh Es que del arco solo funciona la build del ataque especial, tío, pero... Esto como tal no lo he manejado nunca, eh A ver, tiene buena pinta, ya me dirás tú Alcance más corto, pero explosivo, o sea Tiene que ser bueno por pelotas, ¿verdad? A ver si dos doritos más tarde digo lo mismo Aún así, no soy muy fan de las builds de estas de básicos de... Con el arco Me gusta más a priorizar... Es que no sé ni si se llaman así o no Yo las llamaba así, ¿sabes? Yo las llamaba elemental y de especial O sea, que cuando el pegar se sale ahí Tirase tal poderío que arrasase media habitación, ¿sabes? Y luego hay unas mejoras que puedes hacer que sean con auto aim y todo el rollo Así que imagínate Es una puta locura No está mal Lo que pasa es que lo del alcance Bueno, tampoco está del todo mal Porque las habitaciones, como los enfrentamientos quieras o no Terminan siendo siempre muy... Muy a melee Aunque tengas el arco, terminan siendo muy a melee Así que tampoco... El cargar la flecha Eso sí que se va a notar Se va a notar bastante, pero bueno Hola Artemisa Vale Hombre, creo que no es mala idea esto Porque con el arco... No sé si os habéis fijado Pero después de cada ataque Siempre hago una esquiva Por lo cual potenciar Potencio siempre, ¿sabes? Así que yo creo que esto es... Esto es elemental en la build Fíjate lo que te llevo a decir, ¿eh? Fácilmente Un daño base bastante bueno Poseidón es una mierda, tío Venga, va, tío ¿Qué me dices? Hostia Es que tesoro sumergido Es jugársela mucho, tío Pero como estamos tirando Con una build básica Vamos a subirnos eso Es lo puto peor que te puede subir Creo No sé A lo mejor estoy equivocadísimo Y es lo más roto que te puede subir, ¿sabes? O sea, que puedas Puedas meterles un knockout Y encima más daño en el básico A lo mejor está bien hizo Yo que sí Pasa que de Poseidón En general no me gusta, ¿eh? Ah, mierda, es de estas... Bueno, ahora mismo me da igual Porque ya veis que este juego... Ay, lo siento muchísimo, Bifia Sé que me lo regalaste Porque me apetecía hacer muchísimo una serie Pero os lo juro, por Dios Que mi productividad En esta isla se... ¡Oh! ¿Para entrar en caos? ¿Cómo? O sea... Si no... No, 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 no No lo tenía desbloqueado aquí, ¿no? Ay, no sé, chico Hace tanto tiempo que no juego con esta partida ¡Coño! Puto... Puto cabrón Acabe de decir que literalmente llevo Pues todo el tiempo que habéis visto sin jugar O sea, no he jugado de ninguna de las formas posibles ¿Vale? Así que... Empecé a manquear Lo que más os gusta ¡Woohoo! Y lo que decía Que la productividad como tal en esta isla Me cuesta Me cuesta por el calor Es una cosa tremenda Lo he notado muchísimo Muchísimo en todo Y esto no va a ser menos Bueno, si lo habéis notado Seguramente que en los directos Hay muchísimo menos ¡Joder! Es que esto Si no tengo la build Es que si no tengo la build especial Sí que me puedo... Me la estoy jugando Porque por lo general es mejor Sobre todo en el primero En el primer caos Es... Ah, poses Ah, muy bien Poses y justo cuando me sacrifico Un huevo de vida Soy gilipollas No me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta de esto Ay, mi madre Ay, mi madre Me van a hacer un nuevo hijo O un nuevo agujerito Ya le podré fardar con mis amigos Bueno, de momento Lo que le estoy haciendo La huelga Soy yo a ellos ¿Qué cojones, tío? Oh, no Vale Zeus Y... A ver Es que... Esto nunca me ha terminado De gustar del todo Venga Por tener una habilidad Como tal No es la que más me gusta Pero tampoco es la que más Me disgusta También te digo, eh Creo que de las De las que te dan los Los... Iba a decir los héroes Eh... Los dioses Creo que la de Zeus Es una de las más útiles No, a lo mejor Obviamente Pero... Pese que hay que decir Que te olvidas ¿Sabes? Como que sueltas el rayo Y si son enemigos Que por lo general Tienden a perseguirte Que vaya What a surprise El 90% de los enemigos De este juego Pues quieras o no Les pegas un trancazo Que no veas tú Porque le va pegando Los rayos ahí Bimba, bimba, bimba Y a lo que te das cuenta Dices, oye A mí no me seguía alguien Mmm... Es que esto es una mierda Yo ya ves pa' qué Bueno, ya ves Es que tienda no quiero ir De momento De momento Ya te digo que luego Más adelante Pues... Ah, hombre Después de que tengamos Una buena cantidad de dinero ¡Oh! Un cofrecito ¡Ay, esa es otra! Bueno, menos mal que no habéis Terminado viendo las partes Y gracias a Dios Aunque creo que Tengo en alguna parte grabada Porque desbloqueé Lo de los cofres Pero yo no era consciente De ello Hasta que... Hasta que lo jugué yo A mi... Por... Muy bien, eso La verdad es que no me esperaba yo Que esquivara tanto También te digo Me di cuenta Por mi parte Y... Fue bastante tarde Y porque De verdad Lo tenía ya tan encima Que fue como Tío Si no te das cuenta Es que eres gilipollas De... ¡Uh! Los reflejos Jedi Madre mía Por nada Vamos a ir Ahí A ver, esto como tal Por si alguno no lo sabe Esta sala Si la limpias a tiempo Puedes conseguir Un dinero esta Así que al que le interese Bien Al que no le interese A ver Por lo general Dinero es buena idea Normalmente Los que dan vida Son los que no merecen la pena Pero sobre todo Si vas petado de vida Claro Si no vas petado de vida Ah ya tú Por lo general Es arriesgarte A que te maten Por poder Sobrevivir Entre comillas No sabría decirte yo Ahora mismo La verdad Porque perfectamente Esa habitación Te puede mandar A tomar por el culo La biciculo Eso ya Al gusto Yo me he arriesgado Yo me la he jugado Muchísimo O sea todo al principio Porque como al principio Tienes la mierda esta Del caos Da mucho juego Es que no veas tú Lo que cambia Cuando Cuando consigues Desbloquear a Caos Que yo da Eso sí Te la juegas Pero yo me la juego siempre Que muero Me da igual Es que si tuviera Una build De potenciador De Es que claro Yo estoy acostumbrado A la O ¿Cuál era? Que B ¿No? En el mando Es que tampoco Tengo un mando De Xbox Porque es uno De estos piratas Y pone 1, 2, 3 y 4 Entonces es un poco Difícil A cuadrar Que es que Sinceramente Ah coño Es verdad La fuente está aquí Yo he intentado Meterme En las piscinas Es que de verdad Vale No hay nada por aquí Y yo buscando Jarrones y cosas Y Primero En estas habitaciones Creo que directamente Mi hay Y Jarrones Jarrones Desbloquear Lo que pasa es que no Vale Esto es un problema Pero creo que me van a encantar Porque Tengo potenciado Tanto el básico Con lo de Poseidón Luego con esto Más el El potenciarlo También al Al hacer el doggy Ya directamente Ni leo la historia Cosa Que es malo Me siento mal Yo mismo Pero bueno Dios No me ha Donde Dios Me cuesta un montón Eso hay que decir La build que me gusta a mi Además con el arco mejorado Es que es puro Y Es que eso Es que No es jugar Es Hades La aventura gráfica Por lo general Solo tienes que tener Un poquito de suerte Que los dioses Te bendigan Soy buenísimo Don comedia En acción Pero solo necesitas Un par de potenciadores Del ataque especial Y ya está Nada más O sea Es que Vas sobradísimo Vas mamadísimo De la vida Una cosa increíble Pero bueno Por lo general También cuesta A ver Es una build que cojas Y digas Venga me paso el juego Con eso Voy a tomar por culo Si que es verdad Que estoy acostumbrado A que Que mal esquivo Tío Veis lo que os digo El poder es súper bueno Sobre todo con temas De bosses Y estas mierdas Es tremendamente roti Sobre todo las hidras Las hidras me vendrán bien Pero bueno Por lo general Es cierto Tío Es un poder que me gusta O sea No sé Tachachi Tachachi pistachi Vale Como tal Tengo una mierda Desbloqueado Por lo que veo Hostia De haberlo sabido Así que le habría dado Una botella De estas a Zeus Y Aunque no me acuerdo Que hacía el de Zeus Seguramente una mierda Porque Solo me ponía El A ver Estoy confundiendo juegos Me ponía uno Que siempre me subía El daño Y pase Y ya está Era eso Estoy recordando mal Estoy recordando yo De otro juego Es que no sé El juego cambia muchísimo Con las pasivas Y con Los objetos que te metas O sea No poquito Sobre todo En temas de revives Y cosas así Que entonces ya Es que Te vuelves mamá O no Lo siguiente Vale Si Tengo demasiado daño Me estoy haciendo Estos tíos De dos golpes O sea Pasa que No me acostumbro Yo a Másicos con arco Se me hace como raro Pasa que A ver Por lo general Es que el poder Va a ser muy raro Que como tal Lo tenga Los básicos Va a ser siempre ¿Veis? Mira lo que os digo Ahora mismo No merece la pena curarte Suele ser raro Que salga así Uno Podría haberme salido Dinero La verdad Porque luego Vas a A la tienda Y empiezas a soltar Ahí el Mone 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 Y te quedas solo Ahí Que al otro Se le ponen Unos ojitos Unos ojitos De puta madre Madre mía Y hace ruiditos Hace ruiditos A mí me cae muy bien Ese personaje De verdad Poco diálogo Por lo cual Tienes que leer poco Y encima Pues no sé Siempre Es una alegría Es una alegría Verlo Echo de menos Alguna bendición De Atenea También os lo digo Que no tenéis Ninguna de estas alturas Me cago en la leche Ya no va a salir Seguramente Vale Esta mierda Más dinerito Buscando Cosas Por el camino Hombre Hermes No te voy a decir Yo que no A ver Que tenía Hermes Hacer que la esquiva Luego te puedas mover Más rápido Creo Más velocidad De ataque Básico Es verdad Vale Pues menos mal Que me he metido Directamente Aunque no sé Cómo corresponderá Con el arco Cargará más rápido El Claro no Más velocidad Cargará más rápido O a lo mejor Me estoy equivocando Es que ya lo digo Que tampoco era El más experto De los expertos Haciendo builds Además cuando Muchas de las veces Me cogía Sobre la marcha Lo que había Y luego Más adelante Me arrepentía de ello Pero Arrepentirme Estáis hablando Con alguien Que se mete En las habitaciones De caos Aunque No corresponda En plan Estás muy roto En eso No te metas ahí Que es maldito Hijo de la gran Puu Que asco das Coño Pero como Estos enemigos Que están tan lejos Del rango Y tienen proyectiles Tan rápido A ver si tengo suerte Hermes Brother Exásticamente Sería Puede darle un uso Pero es que De verdad No quiero más botones Me pongo ahora Más botones Zeus ¿No? Es que El dios Del Jalcol Me cae un poco Como el orto La verdad Son pasivas Que por lo general No me terminan De agarrar Aparte Si vas a lo tanque Con él Es muy buena idea Si vas a Era este ¿No? También el que tenía Como unos venenos Sobre tiempo Y tal Pero donde está La hemorragia Bueno yo lo llamo Hemorragia Pero no se llama así ¿Sabes? O sea Perdonarme Si no sé Ni siquiera Los nombres De algunos De los dioses Y cosas Ya sabes Que soy Don No me sé Los nombres De la gente De la gente Y de los objetos Y en general O sea tampoco Es increíble Es increíble Pero bueno Me queréis Me respetáis Entuza La verdad es que Me cuesta creer Que no me hayan Golpeado alguna O sea Yo hay alguna Que yo cuando la he visto Digo Es que me ha golpeado Pero si no me golpeas Pues No te voy a decir que no A Mercedes Compórtate Por favor Pero pasa que es que eso Anda Al infringir daño O sufrir daño Vale Podemos llegar A un momento En el que podemos A ver Es que esa habilidad Viene muy bien Porque Como tal Si os dais Bueno Para el que no sepa Si os dais cuenta La barra de vida Que es lo de abajo La barra roja Obviamente Pero por si acaso A lo mejor Yo que sé O creéis Que son por toques O algo así ¿Sabes? Como tal Si llenas Todas las barras Y utilizas El poder ¿Cómo se metía aquí Uno? Ah muy bien Y me hago daño Que asco No me gusta nunca Esta zona Por eso Tira A coño Espérate Soy un genio Esto creo que Me viene bien Es que A ver Tenemos demasiadas Habilidades Tontas Así que Creo que Mejorarlas Creo Que es la mejor idea Porque nosotros Tenemos A ver Hay algunas Que si evidentemente Las he potenciado A nivel 2 Por lo cual Un poco difícil Pero Está bien Tengo tanta habilidad Mierda Que si la subo Un poquito Pues eso Que me llevo ¿En serio? Condena Que además No tengo Vale Voy a ponerme eso Porque no tengo Ah Espérate Que no tenía Puesto ninguna Pasiva ¿No? No sé Porque quería Que tenía puesta Una de Zeus Hostia Además Condena Joder Condena Con una build De básicos Bueno Creo que Algunos Están retorciendo Ahora mismo Viendo este gameplay Si es así Lo siento mucho Mirad El lado positivo Está haciendo Que seas más flexible Te quejarás compañero O compañera Si os digo Que soy un patán A la hora de hacer Build Si me pasa siempre Este juego Voy muy a lo kamikaze O sea Así me pasa Que no me lo he pasado A uno No pero estuve Varias veces al puntito Yo por si acaso No digo nada Porque yo que sé Voy a ir muy mal Contra las sidras Ahora mismo Es No me creas Como se nota Que son menos agresivas Es que según vas jugando El juego Me ha atascado Ahí El juego Alcanza peligrosamente Mucha más dificultad Salen demasiados Bichos potenciados Luego salen Demasiados Bosos Empiezan a salir Algunos enemigos Que antes no salían Y sinceramente Es de esos momentos Que dices ¿Por qué no los has guardado Bajo llave? Tío Pero si tenía que haberle pegado Los reempadagos ¿Por qué cojones Me han seguido a mí? Pero bueno A veces suceden No sé Es que como hay que estar Medio cerca Medio lejos Con el puñetero ataque De Zeus Yo ya Creía que estaba Lo suficientemente cerca Pero no Dios echo de menos El poder de Atenea También te lo digo Es que eso de devolver Los proyectiles Da Da un juego Chaval Creo que no me he quemado Pero vamos Perdonad Y ando un poco más Concentrado Pero como veréis Tampoco jodía la cosa Que asco das Coño Con las púas estas Que persiguen Es que son una putada Bueno ahora no corren mucho Pero luego jodo como corren Corren que se las pelan Los cabrones Y poco a poco Pero me está aguantando mucho A lo mejor No voy tan mamá Como creo Es que no sé Tengo la sensación De que los mato De De dos flechazos Pero claro Yo Es que a ver A la Hydra Yo la he matado Hasta incluso De un flechazo Cosas así Bastísimas A ver Entonces no sabría De verte ahora mismo Pero claro Correspondiendo a que Esta partida Es un poco más light Y que me he buildeado Como el puto GT Hay que tener Todos los factores A la vez Vale bien Lo raro que me parece Que no haya tirado A la ametralladora Tío Eso sí que me parece raro Porque eso lo puede hacer ya O sea Eso no es algo exclusivo De más dificultad Ya está haciendo Lo del cabezazo Ese mierda Vale Bueno Tendiendo en cuenta Tanto tiempo sin jugar Me parece hasta un logro Uy El diamante Claro El diamantito A la verga Bueno Claro Si es que con esta Cuenta Pues Haber pasado poco O nada Ya te caes Fíjate Ah bueno No sabía yo Que la No sabía yo Que el favor de Zeus Era tan caro Tan caro es Y el de Poseidón Es insólida Épica e insólida Pero si os fijáis En la primera Es absurdo Hostia Es que claro Se me pongo a comprar Miedo Así que tampoco sé Lo que va a hacer Con esta partida Ni esta cuenta Si en algún momento Termina haciendo otra vez Serie de Hades Seguramente vuelva a empezar De nuevo Y Y ya veremos que hago Es que luego también Las partidas son súper largas Y no estoy acostumbrado A A grabar tanto tiempo No me hagas esto Por favor Quiero llegar lejos Pero es que si me pones esto Pues me tiendo a suicidar Ya menos Qué mal va a salir esto Y me tiendo a coger también Las más locas Así que Preparados Vale Ok En serio Este es inviable totalmente Es el pasando Puntitos Que tampoco creo Que vaya a subir ya nada Pero yo que sé Por tener algo Es lo normal Lo normal como tal Pasa que La maldición Me pone muy nervioso Porque Prácticamente Hostia Prácticamente Si me pega una trampa Me guansotea Es que por ser ¿Cuánto ponía? 350 ¿No? Me guansotea Sí Así de gilipollas Soy Más que nada Porque acabo de caer De que esta es una de las zonas Que probablemente Más trampas hay del juego Con diferencia además No voy a hacer Que te quedes corto ¿Sabes? Vale Voy a matar primero al de abajo ¿En serio? ¡Ay la verga tío! Vale Claro 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 Estos putos enemigos Son un puñetero problema Con Vale Va a tirar esto tío Ah es verdad Que no me hace money Ni nada parecido Joder Que desastre Bueno Pues acabo de tirar La partida prácticamente A coger dinerito Me acabo de fijar Que hay un cofre Allá abajo Si es que Lo que os digo La mayoría de las veces Se me escapa el Se me escapa el El cofre Pero que bueno Nah Es que aquí Sí lo de Atenea Es que aquí Sí lo de Atenea Es como Como yo que sé Ir a un examen De prostata tío Guau Es que Guau Horrible Oh su puta madre Es verdad Estos enemigos Nah estoy Estoy muertísimo Me había olvidado Completamente De los carros De combate Estos Guau No Pero lo peor Que me estaba gustando La build Pero la he terminado Liando demasiado Es que lo que os digo Me gusta jugar mucho Con el caos Y Es que es de filipollas Total Pero bueno Yo que sé Hay que darle un poco de A ver si sale bien Es un bufaco Que te cagas Si lo haces bien Claro Por lo general No tiendo ni a hacerlo bien Pues nada Corto por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao chao Chau